Profes, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos los 350 profes que ahora mismo están conectados. Un gusto que atiendan a esta convocatoria. Les presento a Jorge Restrepo y a Luisa Fernanda. Son las dos personas. Jorge va a liderar la charla de hoy. Luisa nos va a dar una introducción. Ya llegamos a los 400 profes, entonces le voy a dar paso a mi compañera Luisa para que nos haga una corta introducción y posteriormente le damos paso a Jorge Restrepo. Muy buenas tardes Jaime, muchísimas gracias por tu introducción. Muchas gracias a todos los profes que están conectados, a todas las personas que en este momento nos están acompañando. El día de hoy nos complace presentarles a Jorge Restrepo. Él es un emprendedor y activista digital que cuenta con una amplia experiencia en este trabajo del mundo digital. Él ha ocupado diferentes cargos en el Ministerio de las FIC. Ha desempeñado diferentes acciones desde el emprendimiento. Y es el fundador, es cofundador de Hipercubus, que es una empresa que le apuesta al aprender haciendo. Y a propósito de eso, el día de hoy, él viene a compartir con nosotros de la experiencia de lo que son las dinámicas maker y todas las posibilidades de aprendizaje y de enseñanza que tenemos en el marco de estas dinámicas, muy teniendo en cuenta toda esta situación que estamos viviendo para sacarle todo el potencial posible. Muchísimas gracias, Jorge, por acompañarnos. Estamos abiertos a lo que nos vienes a contar. ¿Estás con el micrófono? ¿Estás con el micrófono? Está en mute. ¿El primer tipo? Sí. La primera enseñanza de aprender haciendo es equivocarse. Entonces, ya no se me va a olvidar más. Y eso, de hecho, es parte de lo que vamos a hablar. Obviamente, nada preparado. Pero, bueno, muchas gracias, Luisa, por la introducción. Muchas gracias a la Secretaría de Educación por la invitación. Yo traté, pues, con estar en un lugar diferente. Estoy en el piso. Me corté demasiado la cara. Porque tengo acá, estoy lleno de juguetes para mostrarles un poco lo que hacemos en la cultura maker. Hacer una introducción rápida a qué es esa cultura maker que, bueno, se conoce así en inglés en el mundo entero. Y que, básicamente, hemos pertenecido a ella desde hace mucho. Yo creo que seguramente ustedes han hecho sus propios juguetes. Hemos hecho, de hecho, los invito a que cojan una hoja cualquiera, borrador, y volvamos a hacer algún juguete de papel. Algún juguete de papel que hayamos hecho. Yo voy a hacer el que más me gusta porque, además, me permite saber, me permite aprender un montón de cosas como ángulos, temas de aerodinámica, que es el típico avioncito, ¿cierto? Cuando uno hace y crea y hace sus propios juguetes, y seguramente muchos de ustedes hicieron su propia cometa en el que también aprendieron de ángulos, de física, de aerodinámica, fueron elementos muy ricos que seguramente quedaron en nosotros por mucho tiempo. Entonces, el avioncito, ahí más o menos voló. Y así podemos hacer muchas actividades con los jóvenes, así ellos estén en confinamiento, nosotros estemos en confinamiento. Y después, cuando volvamos, yo creo que muchas de las cosas que estamos aprendiendo nos van a servir para hacer unos cambios que desde hace mucho tiempo nos están llamando, sobre todo, nuestros chicos. Yo he estudiado toda mi vida, tengo que hacer la aclaración que siempre hago, es que yo no soy experto en educación, sí soy un apasionado por la educación, he estudiado toda mi vida, tengo 41 años y sigo en la universidad, estoy terminando el doctorado, soy profesor universitario, tengo dos niñas, una de cinco y una de dos, que me retan todos los días en el mundo del aprendizaje. Mi esposa es pedagoga, en fin, digamos que he estado muy cercano al mundo del aprendizaje y lo que soy, soy un cacharrero, un cacharrero que me gusta explorar, me gusta explorar tanto diferentes dinámicas que lo hago en mis clases, como también atreverme a crear. Vamos aquí entonces ya con la presentación. Aquí la idea es que les voy a contar algunas de las dinámicas y herramientas que yo uso, tanto pues ahora todos los papás de alguna forma nos volvimos profesores, como siempre lo vimos haber sido apoyando de una forma ahora mucho más decidida la educación de nuestros hijos y también, digamos, como en la experiencia que he tenido como CETE y también en Hipercus hacemos muchos talleres para niños y jóvenes. Por ejemplo, esta fin de semana hicimos uno para el ICF en Cali y hemos hecho talleres en diferentes partes. Entonces, básicamente lo que los invito es a conocer algunas experiencias que tenemos frente al desarrollo. Nosotros trabajamos mucho con diseño. Creemos que básicamente nosotros somos diseñadores de experiencias de aprendizaje. Cuando yo como profesor, típicamente uno dice voy a preparar la clase, pues básicamente lo que estamos haciendo es diseñando un momento, un momento de aprendizaje. Un momento de aprendizaje en lo que buscamos es que cada vez sea más innovadora en la que los chicos quieran y deseen estar en mi clase, que les parezca interesante, que les parezca motivante estar en mi clase, que digamos que se puede adaptar, digamos, a unas variables que yo no puedo hacer con los elementos que tenga. Entonces, por eso decimos que sea viable y también con la tecnología que tengamos. Bueno, yo les voy a mostrar algunas de las cosas que uso. Algunas cosas son completamente offline, muy potentes, es decir, sin necesidad de internet, sin necesidad de una tableta, sin necesidad. Otras van a necesitar cierta tecnología como una pilita y un LED. Y otras van a necesitar ya una tableta o un computador. Pero para crear, y eso es algo que nosotros tenemos que tener muy claro y que tenemos que enseñarle a los chicos, es para crear, lo único que necesitamos es la imaginación y usar los recursos que tenemos a nuestro lado. Cajas de huevos, lo que tengamos sirve. Yo, por ejemplo, acá ahorita les muestro un poco, pero lo que tengo son un montón de juguetes desarmados. Tengo un montón de juguetes desarmados. Con mis hijas siempre que se daña un juguete nunca lo botamos en la basura. Siempre lo que hacemos es abrirlo y con la ilusión de arreglarlo, una ilusión que casi nunca se cumple. Si lo abrimos y encontramos, por ejemplo, acá hay un buzzer que nos sirve para otros experimentos. Acá hay unas teclitas que nos sirve. Esto era como un pianito, un pianito que creo que está por acá. Era este pianito. Era este piano. Se cayó el agua, se dañó. Entonces lo abrimos, nos desbaratamos y lo creamos. También celulares en desuso. Bueno, digamos, lo que haya, lo que se dañe por ahí. Nunca lo botamos, siempre lo desbaratamos, siempre indagamos que haga adentro. Y si usted le pregunta a cualquiera de mis dos hijas, ellas juran que arreglan cosas. La verdad, hemos tenido suerte una de 100 veces, pero esa ilusión y ese espíritu de cacharrear, de aprender, de conocer los sistemas por dentro. Entonces, cuando estamos diseñando esas experiencias de aprendizaje, básicamente estamos como tratando de llegar a la mitad de esos dos. Una cosa importante es que todos somos diseñadores. Todos tenemos la capacidad de diseñar, de diseñar experiencias, de diseñar experiencias memorables. ¿Por qué? Porque todos tenemos creatividad y todos tenemos capacidad de ejecución. Si uno junta esas dos, esas dos capacidades que cualquier ser humano tiene, creatividad, todos somos creativos. Lo que pasa es que algunos tenemos la confianza creativa más desarrollada que otros. Algunos le repitieron desde muy chiquito, usted no es creativo, usted no es creativo, usted no es creativo, usted no es creativo. De hecho, muchos de esos que le dijeron que eran creativos, que no eran creativos, que no eran creativos, luego, cuando son papás, cuando son profesores, le dicen a los niños, usted no es creativo, usted no es creativo, usted no es creativo. Ahí es una invitación a desarrollemos esa confianza creativa entre nuestros hijos y nuestros alumnos. Ellos son capaces, son súper creativos, pueden hacer, pueden desarrollar soluciones para su contexto, pueden ir mucho más allá. Y la otra, la capacidad de ejecución, que es cuando yo me animo, digo, si soy capaz de hacerlo, empiezo a juntar recursos y ahí logro ser un diseñador. Bueno, el diseño, el diseño, hay muchas teorías frente al origen del diseño. Una de ellas es que el diseño arranca con los alquimistas, otros dicen que Leonardo da Vinci es el primer diseñador, otros dicen que para los católicos, si Dios cogió un trozo de barro, hizo una figurita, ese fue un prototipo, que es como funcionan los, o funcionábamos los diseñadores, prototipó, como era Dios, le salió bien a la primera. Así, para los humanos necesitamos hacer varios prototipos para que nos salga bien. Y luego, como la creación fue muy buena, ese prototipo estaba muy bien, sopló y tan, somos los, estamos los humanos. Es una de las teorías de muchas, no es el momento para discutir, si yo, si no, pero son, digamos, diferentes tipos de orígenes del diseño. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en el diseño? Bueno, de nuevo, porque nosotros, como profesores, como docentes, tenemos que vernos como diseñadores de experiencias, diseñadores de experiencias, como diseña una experiencia el que tiene un restaurante, como diseña una experiencia el que tiene un banco, como diseña la experiencia el que crea una película. Así mismo, nosotros estamos creando momentos, momentos que deben ser memorables, momentos que deben, además, por supuesto, ser ricos en aprendizaje. El diseñador. Y en general, los procesos creativos tienen tres etapas. Y ahorita les cuento la referencia a esto, que es un TED que se los recomiendo. Dice que al principio de cualquier proceso creativo hay una etapa negra, una etapa negra en la que todo parece ser muy oscuro y es la etapa en la que decimos, hombre, qué pereza, esto no está, esto no está yendo bien, hay problemas, hay dificultades. Y empezamos a ver como que es una etapa en la que decimos, hombre, las cosas no están yendo bien, o por el contrario decimos, acá hay una gran oportunidad, pero no hemos arrancado. Para muchos efectos estamos en esa etapa, cuando nos dijeron de un momento para otro, usted tiene que pasar de lo físico a lo digital, es una etapa negra, es una etapa como, pucha, qué voy a hacer, en qué me estoy metiendo, esto no va a servir, esto no va a funcionar, tal. Luego empieza una etapa blanca, que es la etapa de la ideación, muchas personas se quedan en la etapa negra, pero hay otras que empiezan a decir, hombre, pero voy a intentar esto, y empiezan a idear y a crear ideas, 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 pero la que sigue es la etapa más importante en el proceso creativo, que es el hacer, que es en el que yo ya empiezo a materializar esas ideas, porque si no, yo simplemente tuve una fantasía, que está bien tener muchas fantasías, pero es importante para la mayoría de problemáticas prácticas que vivimos, hacer algo en concreto. Entonces, yo puedo tener la idea de que bueno hacer unas manualidades diferentes, o enseñarle a los animales de una forma diferente a mis alumnos, empiezo a planear, no sé qué, y luego puedo empezar a hacer cosas tan sencillas, esto es por ejemplo, si ven, es una cajita de colgate, en el que yo le pego, y esto es una figura que me esboce mucho, y ahí está, hago una, además, vamos por aquí, para que sea como una ilusión óptica, que yo ahí estoy haciendo dos cosas, estoy haciendo un muñequito muy sencillo, pero que en el que me sirve mucho para conocer dinámicas, esto es un cuadrado, geografías y demás, pero adicionalmente, si yo le pongo un poquito de guión a este proceso, pues acá, de alguna forma, yo estoy creando un video. Entonces, es empezar a crear, a crear, pero empezar a materializar, obviamente esto está bien feíto, pero a mí no me importa, al menos empiezo a crear y después voy, voy mejorando, voy mejorando, y esto va funcionando cada vez, cada vez mejor. Entonces, son tres etapas en los procesos, hay muchas, hay muchas metodologías, pensamiento-diseño, que se llama design thinking, la traducción en inglés, está tricks, está método científico, están muchos más procesos creativos, que si ustedes ven, siempre hay una etapa negra en la que yo identifico que algo está mal, pero que se puede mejorar, otra etapa en la que yo ideo, hay muchas, muchas ideas, y la última, que es, yo empiezo a concretar, empiezo a concretar esas ideas. El arte es otro gran ejemplo de esto. Y, pero para que esto arranque, pues yo tengo que salir de mi zona de confort, eso es lo primero que tengo que hacer. Muchas veces se me dificulta mucho, otras veces las circunstancias, como nos pasó a todos, arrancando marzo, si no estoy mal, ya me olvido cuánto llevamos en cuarentena, arranca este proceso y, o sea, o salíamos o salíamos de nuestra zona de confort. Entonces, empezamos, empezamos a hacer, y luego empezamos las siguientes etapas. Este es el video que les sugiero, que habla sobre ese proceso creativo, es muy bonito, y habla porque es importante llevar a los chicos a conocer estos procesos creativos, no solamente en esas materias como que son de arte y tal, no, el proceso creativo yo lo tengo que correr en, por supuesto, cuando estamos viendo español, si queremos que los chicos redacten de una forma apropiada, eso es un proceso creativo, tenemos que llevar a los chicos a procesos, a procesos creativos. Estos son algunos, otros, otros referentes muy potentes, y hay un texto que se les recomiendo mucho, que se llama Design Thinking para Entornos Educativos, el Design Thinking o el pensamiento de diseño tiene una característica muy especial y casi obvia si uno está hablando de diseño, y es que el usuario debe estar en el centro de nuestro diseño, ¿cierto? El usuario es el centro de lo que hacemos, del proceso creativo. Sin embargo, cuando construimos el currículum, cuando creamos un espacio, un salón, y en otros aspectos educativos, ¿quién es nuestro usuario? El estudiante. ¿Cuántas veces le hemos preguntado a los estudiantes, así sean de kinder, de primaria, de bachillerato, ¿qué opina del currículum? Casi nunca. ¿Cuántas veces le preguntamos al chico si en el espacio en el que está, antes cuando íbamos o estábamos, y seguramente volveremos al salón de clase, le preguntamos si está conforme con la distribución del salón, si es apropiada para sus intereses, o el chico puede decir, a mí no me parece que las paredes tan blancas sean tan chéveres, y de pronto los chicos prefieren una pared así como la tengo yo, llena de dibujos. Puede ser y puede que eso le facilite la conversación, pero pocas veces le preguntamos a los chicos qué es lo que quieren, y pocas veces co-creamos con ellos esa educación que necesitamos. Aquí entonces les dejo este buen referente, yo por supuesto les voy a dar la presentación, y esto habla un poco más como del pensamiento de diseño. Algo muy importante, compañeros, es que diseñar una experiencia de aprendizaje no es llenar un espacio de tiempo con contenido, y eso es fundamental, y eso es fundamental porque yo he visto, y hasta yo además he caído en eso, y es que si yo en el mundo físico iba iba y tenía que dar una clase de dos horas, pues entonces cuando iba a la virtualidad decía tengo que llenar esas dos horas con contenidos, entonces voy y busco un video, y entonces pongo a los chicos a hacer 100 ejercicios, y entonces, y mi estructura mental era llenar un contenedor de dos horas, en ese caso es en el ejemplo, de contenido no llena, hacer una experiencia de aprendizaje es lograr los objetivos de aprendizaje que yo tenga, y a veces si lo logro en 20 minutos, si fue una experiencia mágica, pues chévere, fueron 20 minutos, pero bien aprovechados, si necesitaban dos horas, si no dos horas y cuarto, o dos horas y media, pues expando el tiempo, poniendo a los chicos a hacer algunas cosas luego del espacio. Nosotros creamos una metodología basada como en, tanto digamos como en Processo Maker, como en, como en pensamiento de diseño, que tiene esa estructura, primero identificamos un reto, es básicamente creación basada en retos, identificamos un reto, luego hacemos una exploración de la situación actual, que quiere decir que salimos y buscamos en el mundo, y nos inspiramos un montón, qué está pasando en el mundo, adicionalmente pues entendemos muy bien el contexto local, y buscamos también mucho saber de locales, a lo que le damos mucho valor, por ejemplo, cómo ha superado un compañero el que tengo al lado, nuestra labor docente muchas veces es solitaria, y ahora en esto, en este, en este proceso, sí que más, pues porque hay veces antes nos, pues nos estábamos tomando el tintico, y nos encontrábamos con el otro profe, y le decíamos, qué profe, cómo va, y toda la cosa, y compartíamos, me salió bien esto, me salió no tan bien esto, tal, ahora cada vez tenemos menos espacios, o al menos es lo que me ha pasado a mí, pues pocas veces me he hablado con otros profes y colegas, entonces es importante, si tenemos un reto, también volver como a esa conversación, compare, si también ver qué se está haciendo en el mundo, y buscar otros referentes, ahorita les cuento algo de eso, luego pasamos a un proceso de ideación, en el que empezamos a crear ideas, cómo yo puedo hacer para crear, en este caso, un momento de aprendizaje potente, mágico, que llegue, que cumpla los objetivos de aprendizaje, y luego empiezo a prototipar, y qué es prototipar, atreverme a empezar a cambiar, yo no tengo que cambiar, y eso, pues obviamente acá ya nos tocó un tema muy rápido, de pasar de la presencialidad a la virtualidad, de buscar otros espacios, pero yo no tengo por qué, de una vez hacer cambios radicales, y de una vez cambiar todo, sino que yo, y es lo que pasa siempre, digamos, en el mundo privado, digamos, cuando sale un producto o lo que sea, voy haciendo cambios, normalmente vamos haciendo cambios pequeños, vamos, lo que denominamos iterar, vamos iterando con nuestro público, que en este caso son los chicos, viendo a ver si les gustó o no les gustó, hablando con ellos, teniendo realimentación por parte de ellos, mejorando y llevando la otra cosa, y luego si no funciona, pues replicamos, ampliamos, nos comunicamos, contamos esas, esas experiencias significativas, después del proceso, al principio entonces generamos el reto, por ejemplo, para nuestro caso, podemos empezar a pensar, bueno, cómo se siente el estudiante, si se siente bien, si se siente aburrido, si se siente desmotivado, por qué razón está pasando, y después qué decide, por ejemplo, sabemos que hay mucha deserción en este momento, uno podría empezar a trabajar esos problemas de deserción, entender muy bien ese usuario, qué está pasando con ese estudiante, qué está pasando con el entorno de ese estudiante, si se está pidiendo conectar, no está pidiendo conectar, si hay un dispositivo para cuatro personas en la familia, bueno, entender cómo, qué está pasando, digamos, en esa, en ese entorno, y empezar, digamos, ya teniendo claridad de cuál es nuestro público, cómo está nuestro público, empezar a diseñar esas experiencias de aprendizaje, la idea es crear experiencias de aprendizaje, que tengan mayor efectividad, en esta pirámide, digamos, como efectividad de los métodos que aplicamos en aprendizaje, vemos que hacer debates tiene una efectividad del 50%, hacer cosas prácticas, que es lo que les voy a mostrar ahorita, cómo se pueden hacer, tiene el 75%, y por supuesto, y eso lo sabemos nosotros en nuestra labor todo el tiempo, que cuando le explicamos a alguien, y eso es lo más bonito de nuestra, de nuestra labor, cuando le explicamos a alguien, el que más aprende es uno, ¿cierto? y esos son los métodos más efectivos, sin embargo, la mayoría, en la mayoría de casos, nos centramos en aquellos que no son tan efectivos, que pueden ser efectivos, para el corto plazo, yo les hago mañana el examen de la fórmula, ellos lo hacen bien, en unas semanas ya se les olvidó, pero constantemente estamos sobre la parte de arriba, de la pirámide, que es repetir, entonces, entonces, la invitación es, empecemos a cambiar, y tratemos de ir a esas prácticas, que son mucho más efectivas, algunas de las, de esas prácticas que nosotros hemos visto, que son potentes, y acá cuando, cuando decimos, explorar la situación actual, explorar referentes, eso es lo que hacemos constantemente, ver qué hay, ver qué hay, y al final, nosotros lo que hacemos es, con la experiencia que tenemos, como la que tienen ustedes, empezamos a hacer una mezcla, es como cuando uno le hace, le dan la receta de hacer fríjoles, o zancotch, uno al principio es muy juiciosito, tal, pero después dice, y qué pasaría así, que es además una de las preguntas, más potentes que se pueden hacer, es qué pasaría así, y atrevernos a indagar por eso, entonces, qué pasaría si a los fríjoles, en lugar de echarle plátano verde, le echo papa criolla, para que me espese mejor, y cambio el plátano por papa, o punto los dos, y resulta que me quedan los más espesitos, más ricos, o hacemos una fórmula para el zancotch, o tal, de hecho, la cocina, es, un gran espacio de creación, lo que pasa en la cocina es magnífico, porque en la cocina tenemos, múltiples tecnologías, tenemos, el fuego, tenemos, diferentes utensilios, un cuchillo, tenemos un montón de cosas, tenemos un montón de ingredientes, y al final, lo que estamos haciendo, es un proceso creativo, que hay veces sale muy, muy bien, pero hay veces nadie se come, lo que uno hizo, y eso está bien, porque la siguiente vez, que uno vaya a hacer esa receta, que hizo, y que le quedó súper salada, o que le quedó, que no sabía nada, o lo que sea, esa es una primera iteración, está bien, falla, la segunda te va a quedar mejor, la tercera te va a quedar mejor, la cuarta te va a quedar mejor, y eso es un excelente ejemplo, para lo que tenemos que hacer también, en nuestro día y día, entonces, volviendo a esto, nosotros buscamos referentes, buscamos referentes, y empezamos a hacer nuestras propias recetas, uno de esos referentes, se llama construir, y diseñar la clase, basado en las cuatro C's, las cuatro C's, quiere decir, conexión, en la que invertimos unos cinco minuticos, luego, es el concepto, que típicamente, nosotros como profesores, estamos súper tentados, muy, muy tentados, a invertir todo el tiempo de la clase, en dar el concepto, cuando sabemos, y digamos que ya llevo un rato hablando, yo sé que varios ya han perdido, en algún momento, la atención, van y vuelve, mira su WhatsApp, tal, porque tener la atención, tanto tiempo, es bien complicado, entonces, acá, la idea, de las cuatro C's, es, usted, metan un filtro, todo ese material, que tiene el concepto, métalo en un filtro, y saque, la esencia, que no dure, más de diez minutos, usted, presenta esa esencia, que dura diez minutos, y luego, lleva a los chicos, a hacer una práctica concreta, práctica concreta, que debe durar, alrededor de, pues, de, cuarenta minutos, dependiendo de cuánto dure, tu clase, treinta minutos, así, y, ellos, indagan, y buscan mucho la información, que necesitan, para, de forma autónoma, para suplir el, el reto, o si no, de todas maneras, uno está presente, o hay también mucha ayuda, entre pares, y al final, una conclusión, en el que hacemos ejercicios, de metacognición, en el que celebramos, lo aprendido, en el que, también, hacemos, empezamos a generar expectativa, frente a lo que viene, entonces, con estas cuatro C's, yo puedo hacer un diseño, de mi clase, hay diferentes fórmulas, de hacerlo, si ustedes buscan, un libro, que en muchos casos, está abierto, que se llama, Training from the Back to the Room, entrenando desde atrás, de la, del salón, es, que es, como, un tema, que ellos se, se, se preguntaron, qué pasa si, el profesor no está al frente, del salón, sino, que se pone atrás, y toma, un papel menos, protagónico, durante, durante una sesión, de clase, la siguiente, es clase invertida, clase invertida, que yo sé, que seguramente, ya lo conocen bien, que funciona, bastante bien, para este entorno, de virtualidad, o de, mejor, de, de aprendizaje, desde la casa, de, en este entorno, de confinamiento, en el que yo, lo que hago, es que, en lugar de, de dar la teoría, en el salón de clase, y luego, dejarle trabajo, práctico, para que los jóvenes, lo hagan en casa, yo invierto la fórmula, y en, y durante la clase, eh, la aprovechamos, para hacer ejercicios, prácticos, y el, el, la parte teórica, yo, o les doy los contenidos, por ejemplo, puedo grabarme, usando Teams, y los, los dejo en, en stream, que es, es esa plataforma de video, de, de Microsoft, y, y ellos ven esos videos, yo también, muchas veces, lo que voy haciendo, es que, eh, le pongo como, como trabajo práctico, a los chicos, hacer los contenidos, entonces, que ellos mismos, hagan los videos, así, voy creando, un repositorio, muy interesante, eh, contenidos, tengo ya, un repositorio, hecho por los mismos jóvenes, entonces, tengo infografías, tengo videos, tengo memes, tengo GIF, tengo como, un montón de, de contenidos, que ellos mismos han hecho, y son los que, en muchos casos, utilizo, los mejores, por supuesto, para explicarle, a los jóvenes, que van llegando a mi clase, y empiezo, a tener, pues, como esos contenedores, de contenido propio, co-creado, con los chicos, a los jóvenes, les parece, un ejercicio muy rico, y para mí, pues, también, pues, voy alimentando, ese contenido. aprendizaje basado en retos, ese es uno de los, de las fórmulas, que más me gustan, pero de nuevo, yo lo que hago, es combinar, un poco de todo, el aprendizaje basado, en retos, lo que me permite, es que yo, hago el diseño, de mi clase, primero basado en, en lo que se termina, en Big Charles, o, o grandes retos, retos grandes, que puede durar entre tres y cuatro meses, como un bimestre completo, perdón, un semestre completo, y yo, ese, ese gran reto, lo empiezo a partir, entonces, tengo unos, unos retos más pequeños, que son estos mini retos, y en clase, podemos hacer, uno, o dos retos, que son estos nano retos, entonces, así yo voy diseñando, toda mi clase, eso lo puedo combinar, o con las cuatro C's, o con clase invertida, pero, siempre, yo estoy pensando, en retos, que retos, le voy a dejar a mis alumnos, y a ellos les gusta muchísimo, ese, ese, ese trabajo basado, en retos, la verdad, es que, que, que lo reta, por supuesto, y, ya están todo el tiempo, conectados, la evaluación, la hacen casi que, entre ellos mismos, hago ejercicios, tipo, este, 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 programa, de televisión, tipo Shark Tank, en el que los jóvenes, van y presentan, y, yo les doy, como billeticos, o ellos mismos lo hacen, pues, billeticos, para invertir, o, o cheques, y le dan a los equipos, que, que más, como que, los hacen convencidos, de su trabajo, eso, me permite, también, tener, como una, una fórmula, unas fórmulas diferentes, de, de evaluación. Algunos otros, algunas otras, acciones, actividades, que, que hago, es, por ejemplo, juego de roles, entonces, estas son mis dos hijas, una, están haciendo que, un juego de rol ahí, una es como la artista, y la otra, es la camarógrafa, y, y, y así, digamos que, que ese juego de, de roles, uno puede desarrollarlo, pues, obviamente, a una, a una escala mucho, mucho mayor, pero, eso, además, conectado con retos, eso puede generar, una conexión bien, bien fuerte, entonces, cada uno de nosotros, va a tener, un rol, y lo va a desarrollar. La siguiente, es la gamificación, o, ludicación, o gamification, o, bueno, digamos como que, que hay diferentes palabras, ninguna, como tema, o de pronto, ludicación, no sé, pero bueno, una, al final, es llevar, al salón, dinámicas de juego, dinámicas de juego, con, con los chicos, ahí está, este chico, jugando con los dominos, haciendo físicas, diferentes físicas, con el dominó, y fórmulas, para, para, pues, para que los dominos caigan, como, como sabemos, y, y hay varias prácticas, que se pueden derivar, derivar de eso, pero yo, lo que puedo hacer también, es, empezarle a darle puntos, a los chicos, cuando van superando algo, empezar también, se conecta mucho con roles, les voy dando, roles, y ellos, a la medida que van ganando puntos, como si fuera, un videojuego, pueden adquirir, o superpoderes, o, o algunas, cabelas, lo, lo vamos construyendo, digamos, en esa fórmula, gamificada, una actividad, que sirve mucho, y esto, para, para todos los, los chicos, no importa la edad, es este, que se llama, Cardboard Challenge, hay mucha, si ustedes se meten a YouTube, hay una gran cantidad, de referentes, de Cardboard Challenge, o el reto del cartón, pero si quieren buscar, si lo quieren hacer, llámenlo, reto del cartón, pero si van a buscar referentes, busquen por Cardboard Challenge, y van a ver, muchísimos referentes, de nuevo en YouTube, en esa página, y por eso, yo, todo el tiempo, estoy animando, digamos, esta es una guitarrita, pues que ya se le cayó algo, pero hicimos una guitarra, con uno de estos, utensilios, y esto tenía, su manguito acá, super grande, la que ven ustedes, ahí en pantalla, es mi hija, hicimos toda una, un artefacto, en el que una bolita, va cayendo, y entonces al final, por supuesto, teníamos varias bolitas, entonces, veíamos que pasaba, con una que es más, más rígida, más pesada, más densa, cómo, cómo, cómo se comportaba, y cómo hacía el recorrido, pero una, luego, así como esas de, de estrés, cómo veíamos, que no necesariamente, seguía, el mismo, el mismo recorrido, entonces, ella, ella iba entendiendo, como el tema, desde las, de, digamos, de física, que iba alrededor de eso, y también, cómo, pues para llegar, a la que ya sí funcionó, tuvimos que hacer, de forma repetitiva, porque no es tan fácil, que esto pase, entonces, teníamos que hacer, la, la embarrábamos, volvíamos, hacíamos, mejorábamos, y volvíamos, hacíamos, y, y es definitivamente, un experimento, muy, muy, apropiado, muy rico, por eso, estamos todo el tiempo, reciclando, yo acá siempre tengo, es como mi caja, hay veces, mi esposa me dice, que ya, ya es demasiado, pero, porque, bueno, hasta, hasta los cepillos de dientes, los reciclamos, con los cepillos de dientes, hacemos, obviamente los lavamos bien, y tal, pero, usamos, usamos mucho para pintar, los, los vasitos, por ejemplo, para hacer el típico, teléfono, que hicimos hace mucho tiempo, hagan, lo inviten a los chicos, que hagan ese teléfono, el típico, que lo hacen con, aquí tengo, con, con seda dental, funciona muy bien, la seda dental, en D1, en Justi, bueno, cualquiera de estas, es súper barata, y además, solamente, el que tengan en la casa, que le regale al niño, metro y medio, con eso ya, ya tienen, o dos metros, también, digamos, por ejemplo, este que ya les he mostrado antes, una cajita de cartón, y se pueden hacer mucho, se pueden hacer, esta, se pueden hacer bailarinas, se pueden hacer muchas, muchas cosas, muy, muy interesantes, este es un proyecto, que tenemos unos corchitos, con sus ojitos, entonces, ahí vamos, por ahí, estamos haciendo nuestro segundo, nuestro segundo, prototipo, que va a estar mucho más chévere, entonces, siempre, siempre estamos reciclando todo, siempre estamos reciclando todo, y van a ver, que, ahí, buscando por Carboard Challenge, les va a salir un montón, donde la información es súper potente, eh, bueno, ahí está, me ahogando, bueno, eh, el storytelling, o la narrativa, o los cuentos, eh, que, el storytelling, porque, hay mucha teoría alrededor del storytelling en inglés, pero, básicamente, es el contar cuentos, y tenemos una, una ventaja, en nuestro, eh, en nuestros tiempos, es que podemos contar cuentos, en muchas plataformas, eh, entonces, yo puedo contar, y generar, digamos, esa, esas dinámicas, en una casa, de contar cuentos, de, 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 de inventarnos cuentos, de leer cuentos, pero, lo podemos hacer también, en, digamos, como les decía, en muchas, en muchas plataformas, podemos hacer, por ejemplo, es sino coger, eh, por WhatsApp, y grabar una nota de voz, y hacer diferentes aproximaciones, a, a, a un diálogo, y a un cuento, yo acá tengo, varios, varias, por ejemplo, tengo esta aplicación, una que se llama, modificar, modificador de voz, por supuesto, esto es gratuita, y, lo que puedo hacer también, y es como un experimento ahí, chevere, que puedo hacer, y, acortando, entonces, yo puedo hacer, por supuesto, es muy sencillo, pero, pues, era si una vez, en un, en un, lo que me va a permitir, en un, en un lejano pueblo, había una bruja malvada, y, este, ya luego, lo que me va a permitir, es, que, empezara, a buscar, era si una vez, en un, en un lejano pueblo, había una bruja, que empieza a grabar, era si una vez, en un, en un lejano pueblo, que empieza a grabar, era si una vez, en un, en un lejano pueblo, y, y así, pues, obviamente, son ejercicios muy, muy sencillos, pero, que a los jóvenes, les encanta eso, y, si yo necesito, que, no sé, vayan a temas de historia, o, que me expliquen algo, porque recuerden, que lo que más sirve, es, explicarle a otros, entonces, con una grabación, como esta, o, si ya se quieren animar, a algo más, más complejo, y hay software libres, tipo, Audacity, para hacer, podcast, que son, ya grabaciones, por supuesto, con más, con mayor calidad, y, animar a los chicos, a que hagan sus propios podcast, pero, también pueden hacer video, que lo saben hacer, muy bien, que por fin, usen TikTok, para algo, ese sería el gran reto, se podría hacer toda una hackator, para ver que los chicos, por fin usen, TikTok, para algo, algo, algo lúdico, cosa que se da, en un porcentaje, sé que se da, pero en un porcentaje, súper pequeño, entonces, cómo hacemos, cómo animamos, si los chicos ya están, en esa plataforma, cómo los animamos, a, a hacer algo de valor, en esas, en esas, en esas plataformas, luego, luego tenemos, referentes históricos, hacemos mucho trabajo, con referentes históricos, tanto, como, de, 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 con arte universal, empezar a contar historias, alrededor del arte universal, es súper interesante, pero también, indagar, en, en, en la, en la historia, de, de nosotros mismos, de nuestra familia, para, para mí, digamos, una de las, de los grandes hitos, que me han, hecho, interesar mucho, por, por la guerra, entre liberales, y conservadores, es que, pues, mi papá, fue un desplazado, de, de esa guerra, don Matías, Santiago, que era pueblo conservador, mi abuelo, liberal, a morir, lo, lo echan del pueblo, cuando mi papá tenía siete años, básicamente, o se iba, lo mataban, y, ahí se desplende, entonces, van a Medellín, mi papá, bueno, vive en Medellín, ahora yo vivo en Cajicá, y es una historia, son historias, que, empiezan a conectarlo a uno, con, de acuerdo a sus referentes, pues, como, como quieren aprender más y más. Luego, experimentos sencillos, hacer experimentos sencillos, en casa, les recomiendo mucho, este señor, en Instagram, o en YouTube, que, tiene una página, que se llama, The Dat Lab, es muy, muy buena, y, todo el tiempo, está haciendo, experimentos, con, con su familia, de hecho, pues, yo me he atreviado a hacer, muchos de los experimentos, que él propone, y, y otros experimentos, que, que, como que me he inventado, adoptado, de otras fuentes, y he adaptado, adoptado, y adaptado, y también, en mi Instagram, que es, arroba, jolerstrepo, también, he publicado, varios, varias prácticas, de cómo hacer jueguitos, cómo hacer varias cosas, en casa, es otra, cosa que podemos hacer, de nuevo, con todos los cuidados posibles, con todo el acompañamiento, de los papás, por supuesto, la cocina, puede ser un, un, nuestro gran laboratorio, de la casa, de nuevo, repito, y ustedes lo saben, con, todo el acompañamiento, de los padres, y todos los cuidados, pero, si uno, hace que, cuiden a los chicos, puede, derivar, de ese espacio, una gran oportunidad, y luego, cuando hacemos, cuando arrancamos, los procesos, de aprendizaje, o las experiencias, de aprendizaje, usamos mucho esto, que se llama, rompehielos, o icebreakers, y es, como yo conecto, sobre todo, sirven mucho, para, para grupos, un poco más pequeño, de lo que, de los que estamos acá, que celebro, la muy buena convocatoria, que hemos tenido, pero, para grupos más pequeños, uno puede empezar, a implementar, este tipo, de dinámicas, para eso, seguramente, ustedes ya lo conocen, pero, hay, hay unas herramientas, como, voy a escribir acá, como miro, como menti, miro, como menti, también muran, muran, muran.com, en el que ustedes, pueden hacer trabajo, con los chicos, por ejemplo, encuestas, o, en el caso, de miro, y, y, y muran, ustedes pueden hacer, como un ejercicio, de co-creación, con ellos, y, y, son herramientas, digitales, muy, muy potentes, yo les dejo, por supuesto, los links, igual, ahí, queda grabado, y, en la presentación, también están algunos, en el que ustedes pueden, y eso es interesante, pues, arrancar, las clases, para que se vuelvan, un poco más dinámicas, con este tipo de, de detectividades, pensamiento computacional, se puede desarrollar, muchas veces, esta definitivamente, es una de las grandes habilidades, del siglo, del siglo XXI, y, y, muchas veces, se cree que, para uno desarrollar, el pensamiento computacional, necesita computador, entonces, aquellos chicos, que no tengan computador, pues, no pueden desarrollar, el pensamiento computacional, eso no es cierto, básicamente, el pensamiento computacional, es tener, una lógica, de pensamiento, tipo algorítmica, estructurada, en el que yo puedo, desarrollar retos, puedo generar, soluciones a, a retos, y para eso, hay muchas prácticas, como esta, que es un ejercicio, entre, la, la traducción del binario, o sea, los ceros y unos, que es como, los computadores, entienden el mundo, ceros, unos, todavía, digamos, en computación cuántica, va a ser otra cosa, pero todavía, el globinario, es ceros y unos, ceros y unos, y como yo traduzco, esos ceros y unos, a un lenguaje, analógico, o sea, esto es un dato, analógico, cuatro, de hecho, pues, este cuatro, que yo escribí, es analógico, pero para que ustedes lo vieran, la cámara, tuvo que haber, cogido cada píxelito, de estos, volverlos en ceros y unos, enviarlos por internet, y que su computador, interpretar a esos ceros y unos, y proyectar a lo que yo estoy haciendo, es un tema casi que mágico, pero es, así es como funciona, el mundo, y uno lo puede enseñar, a los chicos, también con cajas de cartón, hay muchos juegos, alrededor de cómo uno, desde temprana edad, puede desarrollar juegos, o actividades para desarrollar en los niños, el pensamiento computacional, yo hago mucho con mis hijas, un jueguito, que puede ser, casi en cajas de cartón, o también, si tenemos cinta, pues cinta enmascarada, si no, con, como hacíamos la golosa antes, que es con, con el jabón seco, con el trajecito de jabón seco, que no usamos, entonces con ese jabón seco, hacemos una cuadrícula, tipo, tipo ajedrez grande, y, yo lo que hago, es que vamos poniendo, unos retos, y ellas, entonces yo, digamos que tenemos esto, tengo esta cuadrícula, yo me paro acá, esto funciona mucho, con la línea de cinco años, por supuesto, pongo unos, unas, algunos obstáculos, y digamos, que esta sea la meta, y ella, lo que tiene que hacer, es ir dando instrucciones, de, derecha, derecho, derecha, izquierda, no sé qué, pero lo va haciendo al principio, ella todavía no sabe escribir, entonces lo que va haciendo, es que va escribiendo los comandos, con flechitas, y yo hago exactamente, lo que ella me dice que hago, que me muevo como un rodochito, y así ella va desarrollando, ese pensamiento computacional, a ver si llego a la meta, sin, estrellarme con los obstáculos, que pusimos, que el obstáculo puede ser, cualquier obstáculo, que es que nos vamos a la mano, Quintro es una buena plataforma, que nos sirve, para introducir, los conceptos de pensamiento, o más bien, de inteligencia artificial, ahí está mi hija llorando, que quiere entrar, la de dos años, la de cinco, nos dejaría, experimenta un poco la de dos años, si no nos deja seguir, con el taller, tiene su genio, entonces está, pero, que es otra cosa, que ustedes saben, el gran reto, que supone, esta virtualidad, estar trabajando, y estando con la familia en casa, y bueno, con tantos errores, pero bueno, Quintro, lo que nos permite, Quintro, que acá ya es una herramienta, que por supuesto, ya es en el computador, lo que me permite hacer, es como jugar, Picionario, en el que yo hago una figura, y la red neuronal, entiende qué figura es, y nos cuenta qué es, esto sirve mucho, para introducir, a los jóvenes, ahí desde el sexto, hasta el bachillerato, en qué es la inteligencia artificial, y cómo funciona, es importante, que los chicos, se empiecen, a conectar, con, con tecnologías, con lo que se denominan, las tecnologías 4.0, ustedes se imaginarán, lo difícil, que es para un niño, hoy, perdón, para una persona, hoy, conseguir trabajo, si no sabe Excel, ni siquiera lo básico, si no sabe Word, ni siquiera lo básico, eso mismo, va a pasar, dentro de cinco, o seis años, si no sabes nada, de inteligencia artificial, va a ser muy complicado, conseguir, conseguir trabajo, entonces, es muy importante, empezar a introducir, a los chicos, en qué es la inteligencia artificial, cómo se usa, para qué se usa, y ojalá, que la empiecen a desarrollar, pero, si no llegamos allá, al desarrollo, al menos, si saben, para qué se usa, cómo se usa, y obviamente, hacer análisis críticos, frente a esa tecnología, lo mismo pasa con internet, las cosas, y con otras, este, este es un sistema, también, para, para, es de inteligencia, basado en inteligencia artificial, en el que yo puedo hacer, mi propio logo, es muy rico, si uno, por ejemplo, va a poner a los chicos, a hacer el reto, que hagan su propio, pensamos que hagan su propia empresa, o que van a hacer una, una confección de camisetas, o van a hacer un equipo, para alguna cosa, entonces, que el equipo tenga, tenga logo, acá, pueden hacer su logo, en cinco o seis pasos, les queda muy bonito, y es una co-creación, entre la inteligencia artificial, y ellos, y obviamente, es gratuito, hay otra práctica, que uno puede hacer, y es, hacer que los chicos, hagan, lo que denominamos, chatbot, o asistentes, virtuales, si ustedes se meten, por ejemplo, a Jumbo, a tiendas Jumbo, o a Lexi, o a todas estas, ustedes van a ver, que les va a salir, por ejemplo, en el caso de Jumbo, lo conozco bien, porque además, es súper malo, y me tocó interactuar con él, porque una vez compré algo, y nunca, no me llegaba, no me llegaba, y siempre me mandaban hablar, con el bendito bot, se llama Juanita, y ustedes se meten, a la página de ellos, y sale Juanita, y Juanita te dice, qué quieres hacer hoy, si ver cómo está tu pedido, si quieres hacer un pedido, si quieres hacer una queja, entonces uno le va diciendo, si o si no, y te va llevando como con un proceso de conversación, y eso es importante, es un proceso de conversación, entonces, nosotros hacemos, con los jóvenes, muchos de estos chatbots, que funcionan, que son gratuitos, por ejemplo, este chat fuel es gratuito, y muchos otros, funciona bajo Facebook, entonces, yo hago como si estuviera hablando, con un chat de estos especializados, y ponemos la temática, entonces, lo que hacemos, es un flujo de conversación, de una temática en específico, esto no sirve tanto, para aprender a programar, porque es una programación, por bloques, es muy simple, si sirve para empezar a desarrollar, como ese pensamiento computacional, pero sobre todo sirve, por ejemplo, si yo voy a hacer, voy a hablar sobre, pues estoy en una clase de, de la, vamos a tocar, la independencia de Colombia, como fue el proceso de independencia de Colombia, entonces, yo puedo hacer, un chatbot, especializado en eso, y que el chatbot, me va contando, cuáles fueron, esos hitos históricos, cuáles fueron, esos grandes personajes, de la independencia de Colombia, y, ¿quién lo construye? No soy yo, como profesor, no, yo como profesor, los invito, me invito a los estudiantes a hacerlo, y ellos, dentro de su práctica concreta, dentro del abordaje, de su reto, va haciendo, ese chatbot, sobre esa temática específica, que estamos haciendo, es muy fácil, hay muchos tutoriales, hay muchas otras plataformas, como esta de Chatfield, que nos permite hacer ese, ese ejercicio, van a ver, que es un ejercicio muy, muy potente, va a sonar sobre, muy geek, de pronto, este comentario, pero, es, es una alegría muy grande, hablar con su propio bot, y, 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 quiero aclarar que yo tengo amigos, pues, y hablo con gente y tal, porque hay veces, cada vez, es comentar a la gente, como, que, como, este man, está, está muy loco, no, no tiene amigos para hablar, entonces, crea sus propios personajes, sí, también he creado amigos imaginarios y todo, pero no, estos bots, nos sirven mucho para, empezar, y van a ver, que, que esa creación, de empezar a hablar, y que, y que vaya funcionando, es un ejercicio súper interesante, que se puede, con, con, una práctica muy concreta, este Drop Your Game, es, también se necesita, pues, una tableta, o un, o un, eh, celular, cualquiera, es gratuito, y, básicamente, lo que me permite, es diseñar nuestros propios juegos, lo único que se necesita, además del celular, es una hoja en blanco, un color, un color negro, con el que hacemos los pisos, y paredes, un color azul, que son objetos, que se mueven, un color rojo, que son los manos, y uno verde, que son, como trampolines, uno baja, de forma gratuita, no tengo, igual, de nuevo, yo les dejo esta presentación, y yo puedo hacer, mis propios, mis propios, videojuegos, en el sistema, te pone acá, el muñequito, de hecho, te lo pone donde uno quiera, y uno empiece, y puede empezar a, a jugar, entonces, acá, ya entramos nosotros, como docentes, a meterle creatividad al cuento, es decir, pues, por ejemplo, podemos hacer, un, un juego, sobre los objetivos, de desarrollo sostenible, para entenderlos, entonces, vamos a, hacer uno, sobre, la superación, de, de, de la pobreza, o bueno, cualquiera de los, de los ODS, y yo hago, y pongo temáticas, entonces, el malito, digamos, que para temas de, de tema energético, el malito es uno, un, un, una, un personaje que gasta, de forma desmedida, la electricidad, o tal, y entonces, yo le voy metiendo, ya lógicas, narrativas, que me permiten hacer, mucho más, rico, este ejercicio, si, no hay colores, si no hay marcadores, igual, yo puedo, por ejemplo, como, como esto es rojo, como esto es rojo, entonces, yo puedo hacer, que los chicos, corten, y corten, las siluetas rojas, las verdes, y todo, y hagan, el, el, el escenario, del juego, igual, cuando, cuando, tomen la foto, con, con esta aplicación, él le reconoce los colores, y se puede hacer, de hecho, es mucho más divertido, hacerlo como en 3D, con objetos reales, desde que cubramos, porque, además, esto es un tema, de programación, es un programación, ya no de bloques, es un programación de colores, en el que yo, le estoy, estoy programando, a través, de los colores, lo que va a hacer, mi, 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 eso también desarrolla, ese, ese pensamiento computacional, y además, permite a los chicos crear, Minecraft, sobre todo, pues, para los profes, del distrito, y en general, profesores que tengan acceso, a toda la suite, de Microsoft, tienen Microsoft Education, que permite hacer prácticas, muy interesantes de juego, pero también, tiene un módulo, de programación, en el que yo puedo hacer, que los chicos, empiecen a, a programar, este es gratuito, necesita, por supuesto, internet, bueno, necesita un computador, necesita internet también, que es, que yo empiezo a programar, y es como la, la fórmula, para empezar a, desarrollar cosas, con, con tarjetas, de programación, tarjetas de programación, que luego, cuando, cuando avanzamos un poco, son tarjetas de programación, tipo Arduino, que de pronto, muchos de ustedes, la conocen, pero, esta microbit, es mucho más sencilla, tiene un simulador, al igual que hay simuladores, de arduinos, hay simuladores, de, de, de microbit, o microbit, y son muy, muy sencillitos, y ahí también podemos, jugar a programar, bueno, me salió, esto, por coger esta, saque esta, esta es una, era una cámara, era una cámara, la fotográfica, se dañó, y, seguramente, ustedes, tendrán, muchas de esas cámaras, ya gruesísimas, que uno no quiere votar, tal, yo, yo tenía una de esas, y, y decidí abrirla, con, con mis hijas, para ver, cómo estaba, la, la pantallita, del SD, como, bueno, había un, un flash, que se lo quitábamos, porque lo intentamos, prender con otra cosa, no lo logramos, tenía un condensador, que ese fue el que no, no logramos activar, cómo tiene los botoncitos, bueno, tiene muchas cosas, de nuevo, y, y, qué pena ser repetitivo, pero, pero una práctica muy interesante, es hacer que los chicos, por supuesto, una vez validado, que es, definitivamente, es un objeto en desuso, que no, o sea, no, no podemos hacer, pues que el niño dañe el celular del papá, pero, sí, que, que algo que esté por ahí, en desuso, abrir las cosas, nosotros lo hicimos, nosotros, estoy seguro que, todos ustedes, alguna vez, lo hicieron, volver a hacer esa práctica, es muy interesante, volver a hacer que los chicos, que todo es, ahora es que, compramos cualquier cosa, y lo primero que, que nos están diciendo, es no lo ahora, es como un miedo, como, uno compra cajas negras, no lo va a abratar, entonces, bueno, por supuesto, el celular nuevo, no lo vamos a abrir, pero el celular, que fue la abuelita, o el celular, vaya viejo, el Nokia 1100, que ya no usamos, que está malo, que ya sabemos que no, ese, hombre, pronto abrirlo, y ver qué hay por dentro, ver qué, ver, como hacer exploraciones, bueno, entonces, este es el micro, también, tindercat, es gratuito, y este ya, permite hacer simulación, de circuitos, hay una cosa, y es que, a ver, leds, leds, tenemos en todas partes, casi cualquier cosa, que usamos, tiene un led, lo difícil, es poderlo extraer, de forma, apropiada, pero, este ejercicio, este ejercicio, de conectar, este es el, el circuito más simple, que puede haber, negativo, o positivo, negativo, mejor, y que aprenda, es un ejercicio, de aprendizaje, súper potente, yo acá, lo que estoy haciendo, es, aprender polaridades, aprender, sobre circuitos, esto, básicamente, lo que hablamos, ahorita, de binario, que es ceros y unos, es prendido y apagado, básicamente, lo que es, lo que entiende un computador, prendido, apagado, 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 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, y ya, pues, uno puede hacer esto, pues, ya puede empezar, a conectar otras cosas, como conectar un motorcito, también, cualquier, 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 carrito, tiene un motor, motorcito, es lo que tenemos, a nuestro alrededor, acá está, entonces, puedo, puedo hacer, puedo coger los motorcitos, si ya, te vas a hacer el mismo circuito, pero con el, con el motor, y ahí se empieza a mover, este fue un motorcito, ahí que rescate de un, de un juguetico, y empezaba, cómo hacerlo, pero, pero, también, podemos simularlos, a través de, Tinkercad, que Tinkercad, también, tiene un módulo, para hacer, modelado, en 3D, también, para hacer modelado, 3D, esto es lo más básico, de hecho, si quieres, voy a mostrar aquí, cómo funciona, esto es para, para, para inducir a los chicos, en, 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 en el mundo, 3D, cómo, cómo algo en 2D, se puede convertir en 3D, o incluso algo en 1D, se puede convertir en 3D, entonces, yo hago, una línea, y el de una, es hacer, o yo puedo hacer, un objeto más, como tipo 2D, o yo puedo hacer, cosas mucho más complejas, y esto es como, el, la introducción, a, la creación en 3D, de hecho, vea qué bonito, está quedando, y so, y, también, si quiero hacer prácticas, para que los chicos, por ejemplo, yo les puedo decir, bueno, muchas veces, no observamos, suficientemente, nuestro alrededor, y le pasa, por supuesto, también a los jóvenes, entonces, hacer que ellos, empiecen a modelar, obviamente, el primer modelado, que es muy interesante, es el modelado, con plastilina, y si los jóvenes, no tienen acceso a plastilina, pues entonces, que cobran un poquito de harina, con agua, y, y dos cosas más, y ya hacemos plastilina, que también es un buen experimento, pues hacerlo, hacer nuestra propia plastilina, ese es el primer efecto del modelado, pero luego, podemos hacer, llevar esos, esos modelados, al computador, y, Tinkercad, es una de varias alternativas, que tenemos, de modelado, en 3D, con el tiempo, muy bien, aquí, si hay alguna, listo, siguiente herramienta, es creación de contenido, cuando, por ejemplo, les contaba, que yo pongo a los chicos, a hacer, infografías, videos, y demás, pues ustedes saben, que hay una gran cantidad, de opciones, está por ejemplo, Canva, para hacer infografías, para hacer memes, para simular, por ejemplo, si, si el reto, yo recientemente, le puse, a algunos de mis estudiantes, a rediseñar, toda la, a suponer, que ellos tenían un restaurante, un corrientazo, y, como era toda la experiencia, ese, ese, rediseño, que ahora llaman, pues, que ya está súper trillado, reinventarse, el, el negocio, de los corrientazos, cumpliendo las normas, de bioseguridad, ahí aprendimos muchas cosas, en ese proceso, pero entre, entre las cosas, que ellos tuvieron que hacer, era hacer la carta, que se metieron a Canva, y diseñaron la, la carta, tuvimos que hacer, el rediseño, del flujo, de, de las personas, y ahí usamos dos cosas, usamos, Tinkercad, por supuesto, sobre todo, por ejemplo, diseñamos, los objetos, para el dispensador, del, del, del alcohol, o el, o el antibacterial, y también usamos, esta, plataforma, que se llama, planner, 5D, en pantalla, planner5D.com, vamos a empezar gratis, de nuevo, y sobre esta plataforma, diseñábamos en 3D, el restaurante, acá les van a encontrar, pues el tutorial, pero aquí lo que me permite, hacer la plataforma, es que yo le pongo, por ejemplo, una puerta, eso le empieza, acá, entonces yo, yo, eso, quedaban dos, dos puertas, entonces voy a, una puerta acá, y bueno, ya que me panorrala, otra puerta acá, le voy a poner un sofá, le puse el sofá, lo resto, bueno, digamos, ah, les va a dar una razón, esto, bueno, y, acá viene la magia, miren que está en 2D, entonces yo lo llevo a 3D, y, me va a aparecer el 16D, de la casa que acabo de crear, puedo sumergir en ello, voy a hacer acercamientos, puedo acercarme, puedo alejarme, y así, entonces lo que hacíamos, no era una casa, pues en este ejercicio, de, 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 correntazo, y también, se pueden hacer, por supuesto, videos, y muchas herramientas, para crear videos, powtoon, que va mucho más allá, digamos, como, como las aplicaciones típicas, de, de powtoon, este video, video, es muy bueno, y hay muchos más, que ustedes pueden usar, eh, bueno, para seguir creando, que más se pueden crear, se puede crear, se puede crear con, aplicaciones móviles, para qué, de pronto los chicos, no se van a volver, a ver unos, o no van a aprender, ya una, una aplicación, de pronto más adelante, pero hacer, ponerlos en el ejercicio, de ellos ser creadores, de tecnología, más allá de consumidores, sabemos que, que las jóvenes, y esto es repetitivo, no, no estoy diciendo nada nuevo, decir que, los chicos rápidamente aprenden, la, la tecnología, mi hija de dos años, pues ya, maneja el celular, tratamos de no prestarle tanto el celular, ya pelea, y es muy rápido, aprende, pero son consumidores de tecnología, y poco creadores de tecnología, entonces, acá la invitación es a que ellos también se vuelvan creadores de tecnología, y con esta aplicación, que se llama, perdón, Marvel Pop-Up, yo lo que hago, es que, diseño las aplicaciones, por ejemplo, cojo cualquier hoja, mi celular, calco con un marcador, calco, y voy creando, como ese flujo, a veces hemos usado, pues como este tipo de, de cosas, pero realmente funciona mejor, haciendo como nos lo estoy mostrando, y le digo, bienvenido, a Hole App, esa es mi, mi, mi pantalla de bienvenida, y luego, yo cojo con mi celular, tomo fotos a través de esta, de esta aplicación, y si encuentro el celular, les muestro, como queda, es gratuita la aplicación, por supuesto, todo lo que les estoy mostrando acá, es gratuito, entonces yo, ahí tengo, le tomo la foto, es si no dar un clic, para programar los botones, y cuando le doy inicio, pum, me lleva a la siguiente, a la siguiente, pantalla, como cuando exploramos, en nuestras pantallas, en nuestros, en las aplicaciones, está registrado, sí o no, si no estoy registrado, me lleva, a otra pantalla, que yo, creé, si ven, son super feitos, ya después, de hecho, con la aplicación, web, uno le puede ir mejorando, pero, para efectos de, de clase, y que ellos inventen, diferentes aplicaciones, pues funciona, bastante bien, estos digamos, como algunos referentes, que les, que les tenía, luego, hay ejercicios de ideación, en el que yo puedo, usar, diferentes herramientas, puede usar, digamos, casi que, por, por Teams, estamos usando Teams, por WhatsApp, si es el medio de comunicación, con los chicos, el que ustedes tengan, que los chicos, vayan echando ideas, para resolver algún problema, o algún reto que tenemos, o pueden usar, herramientas como esta, como Mural, que les había contado, o como un competidor de Mural, que es Miro, Miro.com, la ventaja de Miro, Mural, está tres meses gratuito, ahorra, pero luego, si tendrías que pagar, a no ser que, le metas, eso, otra cuenta de correo, y, Miro, si siempre te deja, hacer, dos muros, o tres, no recuerdo, siempre, y ya si querés más muros, pero, dos es suficiente, te permite hacer, cosas, sin tener que pagar, y luego, lo que estamos haciendo, todo el tiempo, es prototipando, prototipando, que es hacer, este tipo de cosas, ya empezamos a conectar, generamos cables, hacemos como este, si ven acá, prende, apaga, con un cosito, empezamos a conectar, muchos prototipos, muchos prototipos, como ven, son cosas de, muy bajo, que no son, digamos, como grandes creaciones, las que les he mostrado, que, nos permiten, acá, por ejemplo, este es un cargador, de, y bueno, hicimos ahí, unas cosas, lo abrimos, y este sí, de las poquitas cosas, que hemos, que hemos hecho, salió el sol, acá en Cajica, pero, básicamente, empezamos a construir, hacer experimentos, a divertirnos, a conectar, a imaginarnos cosas, esto fue, alguna vez, bueno, acá los voy a, nos imaginamos un, qué pasaría si hay un celular, redondo, entonces, nos inventamos el celular, redondo, bueno, hacemos todo el tiempo, diferentes prototipos, estimulando la creatividad, de los chicos, algunas herramientas adicionales, o que ya hemos hablado, canva.com para hacer cosas, Sway, también si quieren hacer, como ya creaciones digitales, también les sirve un montón, Wix, que también si van a ser una página web, o algo digital, ya les permite hacer, sobre todo ya cuando son más grandecitos, obviamente necesitan un computador, y conexión a internet, el planer 5D, que se los acabo de, de mostrar, y Teams, que acá, pues Teams, ustedes conocen, pues como todas las, la fortaleza de Teams, pueden hacer grupos de creación, pueden integrar diferentes aplicaciones, pueden hacer, como los grupos, por ahí de creación, bueno, se pueden imaginar, muchas cosas ahí, que son muy potentes, y al final, les dejo, alguna, algunos recursos adicionales, que estoy seguro, que les puede servir mucho, para desarrollar, estas, practicadas, activas, en el que ponemos, a los chicos a crear, en el que les ponemos, un reto, y los alejamos, también por un buen rato, de las pantallas, que esto es otro reto, que tenemos ahora, y es que nuestros niños y jóvenes, están pasando mucho tiempo, al frente de las pantallas, por mucho tiempo, les dijimos que las pantallas, no eran buenas, ahora les decimos, que es que tienen que estar, toda su jornada, de, su jornada, pues, al frente de la pantalla, por supuesto, acá, pues los padres de familia, también tenemos mucho que ver, hay muchos papás, que creen, que si no, está el niño, todo el tiempo, al frente de la pantalla, pues no, no está prendiendo, pero, tratar de desarrollar, algunas prácticas, usando elementos, muy cotidianos, muy de reciclaje, muy de generar, de retos, ponerlos a hacer cosas, que, que les aprenden, ahí hay unos recursos adicionales, que les dejo, en la presentación, con esto, termino mi presentación, y damos un espacio, a preguntas, si les parece, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchos comentarios, de los profes, digamos, 1300, 126, desconectados, muchas gracias, sí, una buena asistencia, la mayoría de comentarios, fueron profes, reforzando, las cosas que decías, contando algo, de su experiencia, que chévere, que chévere, y lástima, pues que, por el volumen del grupo, no podamos oír, esas prácticas, pero, mucho de lo que, yo les conté, y aprendí, y todo, es gracias a, pues como a ese diálogo, entre, entre profes, y esas experiencias, tan ricas, que tienen los profesores, y bueno, que, que bueno, que lo compartan, y luego, luego los leo. Seguro, y algunas preguntas, tratamos de seleccionar, aquellas preguntas, que de alguna manera, como que retomaban, otras preguntas, que se fueron haciendo, en el chat, entonces, te las voy a pasar a, a decir, ¿qué papel juega, el desarrollo, de aprendizajes, autónomo, del, del, del aprendiente, por ejemplo, en este tipo de metodologías, o en este tipo, como de, de, de nuevas apuestas, y de, de lo que nos, de lo que nos propones hoy? Es mucho, es mucho aprendizaje, autónomo, es mucho que el, chico, y por eso, digamos que, en el caso, por ejemplo, de las cuatro C's, damos, simplemente como una introducción, al concepto, muy pequeña, y el resto, a través de la invitación, a prácticas concretas, los chicos van a, van aprendiendo, de forma autónoma, o entre pares, eso, eso, eso es muy importante, porque, porque, es la riqueza de, sobre todo, pues, acá hay una clave, días, días generales, entusiasmo, generales, interés, por, por ese reto, que hay, hay un reto, hay, valga la, valga la repetición, pues, porque no es, tanto la redundancia, está como el, el, el gran, sí, el, el, el gran reto, días que les genera entusiasmo, pero, acá hay mucho aprendizaje autónomo, y, y es algo que, que también, y por eso lo decía, que, que pesar que no, que no podamos intercambiar más, digamos, como en este espacio, por el volumen de, de, de la sala, pues, de tantas personas, pero, pero cuando empezamos a compartir entre pares, cuando un chico dice, a mí me salió bien por este lado, cuando el otro dice, hombre, yo no lo pude hacer, por este lado no me salió bien, tal, ese trabajo, que así es mucho como aprendemos, ya cuando superamos el colegio, digamos, y aprendemos de una forma muy rica, eso, yo creo que es de las formas que más aprendo, eh, hablando con pares, pues, nada, es bienvenido, entonces, es mucho trabajo autónomo, y aprendizaje autónomo, y es mucho aprendizaje entre pares, hay que buscar las dinámicas para contar. Nos hacen también comentarios, nos dicen que esta es una conferencia muy apropiada, eh, para, sobre todo para esos, para esos profes que hacen aprovechamiento al máximo de todos sus artefactos, de todos los juegos, o de cualquier elemento que sirva para crear. Nos dicen además que es propicia porque para empezar a pensar en renovar el currículo desde el ministerio, a propósito del confinamiento, de nuevos retos de enseñanzas y aprendizajes debería aprovecharse para salir de lo mismo, innovar desde la participación de la comunidad educativa. Nos ponen también retos, estas no son preguntas corchadoras, son también preguntas genuinas de los profes, y es, por ejemplo, qué estrategias se pueden utilizar para, para los niños que no tienen conectividad, y específicamente, bueno, para los que no, además de no tener conectividad, por ejemplo, los más pequeños, niños, pues plantear actividades con ellos es más difícil. Sí, es más difícil, pero, pero yo tengo ese gran reto con mi hija de cinco años, que es Celeste. Celeste estaba en el jardín, obviamente estamos ahora pues acá, y, y ella, pues bueno, cómo le enseñábamos, además, cuáles son sus intereses, todo, y vimos que a través, porque se está aprendiendo las letras, entonces, lo que estamos haciendo es ponerla a hacer diferentes cosas, bueno, esto, estos son resultados un poco como de lo que, lo que ha venido haciendo, de pegar, de coser, este, este muñequito, pues lo que estamos haciendo con, con ella, tenemos también mucho con, con material reciclado, estamos haciendo las, las letras, como que todo el tiempo estamos a través del hacer, no, no solo, digamos, en algunos casos, por supuesto, es importante que ella haga repeticiones, por ejemplo, la A al principio la hacía al revés, entonces, pues le poníamos, no mil planas, pero sí que quisiera algunas repeticiones, luego la combinábamos como, bueno, vamos a hacer una A con, con flores, entonces, ella sale, busca alguna florecita, son cosas y hace, y hace, o las hacemos también, entonces, bueno, empezamos como, como, como buscar, como ese tipo de acciones, acá, acá, el tema de la conectividad no es un tema menor, yo, yo soy consciente y he hecho muchas de las herramientas que, que necesitan conectividad, pero, pero también, digamos que, un gran reto, incluso para los que están conectados, es desconectarlos un poco, y sobre todo a esa, a esa edad tan pequeñas, como yo le enseño, eh, temas desconectados, ahora, sabemos que hay otro gran reto, y es que, muchas veces el niño no tiene conexión a internet, pero tampoco tiene conexión con los padres, eh, y ahí el reto es mucho mayor, eh, y ahí sí, no, yo, yo tengo tan clara la, la respuesta. Claro, apareció mucho el término o la aplicación WhatsApp, ¿cómo WhatsApp entra a reforzar todas estas, estas posibilidades desde el desarrollo, desde todo el movimiento maker WhatsApp, ahí, ¿cómo lo ves? ¿Dónde está? WhatsApp es una, una plataforma súper rica de comunicación, además, casi todos los lo tenemos, y de alguna forma, nos volvemos, nos volvimos makers de contenido usando WhatsApp, le voy a poner el ejemplo de mi mamá que tiene 75 años, ella es una, es una podcaster o una locutora, mensajes de voz todo el tiempo, es una YouTuber, videos todo el tiempo, eh, escribe, eh, bueno, y como mi mamá, pues, que, que se le dificultó en su momento más, aprender, a usar la tecnología, pues los chicos y los papás, y ahora, pues, los papás de los niños que son más jóvenes, eh, pues, tienen mayor apropiación, yo creo que, yo creo que, es, es, a ver, porque por ahí, por ejemplo, tienen que, tienen que escribir, y uno debería aprovechar para que escriban, pero que escriban bien, que se van a generar memes, eh, de, de hecho, pues, mi esposa les contaba que es pedagoga, y en estos días el colegio tuvo un reto, y es que, eh, los niños empezaron a hacer memes, eh, y, y, y al principio se vio como un problema, como, uff, escucha, que falta de respeto, no sé qué, pero luego que analizaron esa creatividad, pusieron unas reglas, eh, que son unas reglas de convivencia, típicas, pues, normales, pero el humor está bien, eh, entonces, entonces, animaron, en lugar de castigar a los chicos, eh, lo que hicieron fue animarlos, pero cumpliendo unas reglas, entonces, un aprendizaje múltiple, en, en una cosa en la que, eh, una alternativa era prohibido los memes, y que circulen por WhatsApp, ni Facebook, ni nada, no, aprovechemos ese, ese interés que tenían los chicos, por canalizarlo, eh, por enseñarles pensamiento visual, por, bueno, hay muchas cosas, narrativas, entonces, al final WhatsApp, definitivamente, es como cualquier herramienta, si se usa bien, puede incentivar mucho, sobre todo, al tema de, de creación de, de contenidos, pero también yo puedo hacer creaciones físicas, hacer un videíto, como un videotutorial, y mandárselo, pues, al resto de, de compañeros, o animar a los chicos que, que hagan, entonces, yo, yo creo, y yo creo que, bueno, yo creo en WhatsApp, y creo que, que en este momento, además que para muchos papás, que la única, pues, porque como muchos operadores, regalan WhatsApp, regalan entre comillas, WhatsApp, pues, es una, una herramienta válida para, para hacer, eh, contenidos, y práctica seductiva. Ok, eh, otra pregunta es, si, si todo este, todo este universo, maker del desarrollo, se puede llevar también, o, o, si se puede adaptar a, a los retos que ahora mismo tienen los profes, por ejemplo, con población de inclusión. Sí, sí, definitivamente, definitivamente, es una, es un gran reto, yo trabajé como director de apropiación del MinTech, y trabajé mucho el tema, eh, es, es un gran reto, pero creo que, al hacer, y, y eso, digamos que, incluso más allá, o más allá de lo maker, es el diseño, y, y aprender, porque se nos ha metido mucho el tema de diseño, como, design thinking, o hay veces pensamos en diseño como diseño en moda, o tal, no, el diseño es como les trataba de explicar al principio, es, es una forma de abordar los problemas, eh, y cuando, cuando nos metemos en diseño, una de las máximas del diseño, es la empatía, eh, y, y hacer ejercicios empáticos con los chicos, que si van a crear algo, piensen en todos, eh, es, es, es fundamental, cuando van a diseñar una solución, muy pensar si una persona con discapacidad visual, la va a usar, qué va a pasar, si una persona con discapacidad auditiva, la va a usar, qué va a pasar, si una persona, con diferentes tipos, como de afinidad sexual, cómo lo va a usar, yo, yo creo que, que, que se puede, eh, desde el abordaje, como desde metodologías de diseño, en redes, pensamiento de diseño, partiendo de generar soluciones, desde, desde la empatía, se pueden hacer ejercicios muy, muy bonitos, hay mucho, en, en, en internet, hay una, una página de Microsoft, que no me acuerdo en ese momento, como se llama, pero se buscan como, como Microsoft, diseño empático, le sale, un montón, o diseño inclusivo, le salen muchas herramientas, o en general, se buscan diseño inclusivo, le salen muchas herramientas, muy fáciles, de prácticas, que no puede hacer con los niños. Una profe nos cuenta, que, eh, que recicla mucho, que su aula, que aquí hay compañeros, que le dicen, que su aula, parece un basurero, y que todo el tiempo, tiene que explicar, para qué es cada cosa, cada juego, un gallinero, una máquina de contar cuentos, etcétera, etcétera. Ah, si, miren, este, yo, yo, y por eso lo hice acá, como sentado en el piso, para que vean, y eso, más o menos, si, así, eh, también, a mí, a mí, también, muchas veces me toca, también, a mí, mi esposa, me, me acolita mucho, como todo esto, pero, pero, bueno, hay veces es demasiado, pero sí, eso nos pasa a todos, eso nos pasa a todos, cuando empezamos a, pero ya cuando uno dice, no sé, para qué guarda todos los cortos, usted, para qué guarda, no sé qué, pero ya después uno le muestra el resultado, ah, como así, ¿dónde sacaste eso? Cuando, entonces, bueno, no vale la pena, eh, hacer, guardar las, las cosas, y nada, tenerlas ahí, hay veces el caos, el desorden, ayuda también en la creación. Bueno, algunas preguntas, más de, metodológicas, nos preguntan, si esta conferencia, vamos a publicar el diferido, sí, vamos a publicar la, la, la repetición, lo vamos a subir a YouTube, para que la puedan después compartir con, con, con otros profes, con, incluso con, con estudiantes, si lo consideran, el video va a quedar allí, para que hagamos uso de él, cuando queramos, también vamos a compartir la presentación, que hizo Jorge, nos preguntan mucho, por la aplicación, que dice, del cambio de voz, que como se llama, ya, 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 además, que, es así que, acá le voy a poner, dos cosas, uno, le voy a poner, acá, el chat, queda, para todos, bueno, robojole, restrepo en Instagram, bien, y en Twitter, soy muy juicioso con las redes sociales, así que, si tienen alguna pregunta, algún requerimiento, me escriben por ahí, yo seguro les contesto, bueno, y si me siguen, pues bienvenido, eh, a la aplicación, entonces, hay, hay, yo uso, si necesitas tu Instagram, por favor, sí, arroba, jole, restrepo, ahí, ahí está, jole con J, ¿sí? la aplicación de la voz, se llama modificador de voz, la buscan como modificador de voz, hay varias gratuitas, y hay otra que se llama, cambiador de voz con efecto, tengo dos, las dos funcionan bastante bien, la diferencia es que uno tiene unas cosas que otras, por ejemplo, este, este tiene ardilla, ah, me he grabado una, hola, soy una ardilla, quizás estés pensando en ser tu propio, un segundo, lo malo de este cambiador es que tiene mucha publicidad, la otra no tanto, pero entera, hola, soy una pilla, hola, soy una pilla, y tiene un montón, entonces, vaya, el caño, hola, 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 bueno, son dos, hay cualquiera de esas, digamos que, ustedes buscan ahí en la, play store, y les sale un montón, este, a ver si les muestro, ah, ya, así como les puedo mostrar acá, este, van a ver que, este es la que más me gusta, tiene un robotcito así, ya, esa es la que se llama, esa se llama, modificador de voz, y es un robotcito ahí, todo bonito. bueno, muchas gracias, ahora mismo hay muchos profes que en el chat están hablando algunos temas como currículo, algunos temas que tienen que ver más ya como política educativa, que yo creería que entre ustedes mismos profes ahí en el chat nos pueden ayudar con, con esas respuestas, agradecen Jorge por el taller, los comentarios son muy positivos, todos los profes ahora mismo se plantean, se plantean retos en diferentes niveles, y estas, y estas, conocer estos temas, traer estas presentaciones, digamos que de alguna manera como que nos invita también a reflexionar sobre, qué cosas podemos hacer, no solo en este segundo semestre, sino de aquí en adelante, entonces, agradecerte Jorge, la presentación, muy juiciosa, como la aislaste, como la llevaste, entonces, no sé si quieras hacer un cierre, unas conclusiones, para los, todavía tenemos, mil trescientos ochenta docentes conectados. No, qué honor, qué honor, qué honor, qué honor, tanta gente conectada todo el, todo el tiempo, muchísimas gracias a la Secretaría de Educación por la, por la invitación, profes, nadie se esperaba de esto, nadie va a decir que, qué bueno que nos pasó esto, pero sí, aprovechar que pasó, para, para empezar a crear, y muchas de las cosas que estamos creando ahora, o sea, volver atrás, que no sea una opción, yo creo, es, estamos, estamos logrando muchas cosas, al final, esto no va a ser, va a ser como híbridos, pero yo creo que muchas de las cosas, que nos está tocando hacer ahora, eh, nos van a servir para, para el resto de la vida, entonces, nada, darnos la oportunidad de aprender, de empezar a, como decimos, prototipar, que es al final, ensayar, experimentar, hablar con nuestros, con nuestros pares, eh, también, también darle mucha voz a los niños, en, en, en ese, en ese proceso, cuando uno los invita a co-crear, ellos responden muy bien, en la mayoría de casos, y, y nada, muchas gracias, pues, qué honor, en serio, tanta gente conectada, ahí están mis redes sociales, arroba, jole, restrepo, escríbame, yo les contesto, seguro, y, y nada, vamos, vamos, vamos para adelante, eh, que, estamos viendo momentos difíciles, pero que son momentos de aprendizaje, es como esa etapa negra, las que contaba, va, luego ya, estamos empezando como la etapa blanca, ideación, y luego vamos a, a crear, entre todos, la transformación que la educación, eh, este es un buen sacudón de pronto, muchas gracias. Bueno, Jorge, te agradecemos, entonces, estamos en contacto, profes, muchas gracias a todos por su participación, nos vamos a quedar unos minuticos en el chat, pero entonces, ya vamos a finalizar, la transmisión, muchas gracias para todos. Chao Jorge. Gracias.